Para adultos mayores, niños que van a la escuela y al menos 30 personas de algunas familias y trabajadores del sector rural La Loma, esta estructura representa el medio para ingresar y salir de sus casas, también de sacar sus productos como el café y la caña. Cada día nosotros pasamos por la garrucha, cuando nos pasamos solo nos tenemos que jalar, mirar a ver que no quede la garrucha enredada ni nada y cuando traemos las cositas de mercado, el abono, el material para la finca, si tiene que ser entre varios, lo mismo que el equipaje, lo que es lavadora, neveras, tenemos que conseguir varias personas para poderlo pasar. Yo, por ejemplo, como a mi edad, me da mucho miedo porque yo sufro mucho de mis brazos y me da mucha dificultad para pasarme. Cuando la garrucha se enrea, tiene uno que pedir auxilio que venga alguien a desenrearlo y si alguien no llega y le toca quedarse hasta que aparezca un angelito, una mano bondadosa que lo ayude a jalar. Más o menos me da miedo, como digamos que yo me puedo con mis tías, con mi tío, hay veces me ayudan unas personas. Es evidente que su vida e integridad penden de un hilo. Esta pequeña tabla, un lazo y algunas cerraduras soportan el peso de aquellos que utilizan esta garrucha. Parece un deporte extremo, pues sí, cuando el río Penderisco está crecido, como en este caso, hasta sus pies toca. Ya en el pasado se presentaron hechos lamentables. Sí señor, en esta garrucha se cayó un señor hace aproximadamente unos 20 años, hace por ahí 9 años que se ahogó una niña de 5 años. Ahora tres semanas un señor se estaba pasando con un niño de 5 añitos, se quedó atrancada la garrucha y casi se va al agua con el niño. ¿Ya están acostumbrados? ¿No les da miedo o qué? Pues a mí todavía me da un poquito de miedo, igual que a los niños. Y lo mismo que tenemos personas discapacitadas también, nos da un poquito de nervios, pero con la ayuda de los muchachos y de mi esposo, nos pasamos. Nuestro equipo de producción de noticias Aupur Televisión hizo el ejercicio de pasar. Se nota lo realmente difícil que resulta hacerlo en la mayoría de las ocasiones. Caer a este afluente de grandes corrientes e inmensas rocas sería fatal. Ante esta situación difícil, los habitantes de la zona quieren mejorar la estructura. Yo le pido muy encarecidamente al comercio, al municipio, que por favor nos ayuden con materiales. ¿Qué necesitamos? Varilla, alambre y cemento. Y también, pues de igual manera, lo que es la mano de obra la pone la comunidad y lo que es el coso de playa. Porque lo que necesitamos es algo que nos metamos sin ningún temor, porque nos da mucho miedo para los niños pasar para la escuela y todo. Río abajo se encuentra el Puente de la Loma, de ingreso a Orobugo, estructura que también tiene serios problemas estructurales. Es su otra opción, aunque manifiestan un poco más lejana. Sin embargo, sería la más ideal y prudente.